El primer Audi producido en México es un Q5, un punto más lindo que el resto, y es que por primera vez esta etiqueta Sportback llega a un modelo que es de los más populares de la gama, no sabemos si, como dice la canción, también será de los más queridos. Recordemos, esta etiqueta, la Sportback, no sólo implica un punto de estilo extra con esa carrocería coupé, también lo que implica es un punto extra de practicidad, y nos hemos venido hasta su presentación oficial aquí en Madrid para comprobar si efectivamente cumple estos requisitos. ¿Lo logrará? ¡Acompáñadme! Majestuoso, el nuevo Q5 Sportback nos recibe con su pintura gris Daytona efecto perla, y con un paquete S-Line tanto exterior como interior, que cuesta 2.500 euros, pero en vivo parece un SUV bastante más sobrio, elegante y compacto que sus competidores naturales. Los BMW X4, y Mercedes GLC Coupé. No obstante, el metro revela unas dimensiones casi calcadas a las del Q5 original, 4,69 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,66 de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros. Vamos, que sólo es 2 milímetros más alto y 7 más largo que el Q5 normal, aunque eso sí, presenta ciertos detalles exclusivos frente a éste. Y esos detalles son, por ejemplo, esta parrilla octogonal de mayor tamaño, con este trenzado específico en este modelo Sportback, y por supuesto unos faros que ahora son bastante más estilizados e incluyen tecnología LED de serie. Vamos, como el Q5 normal, que recientemente recibió un restyling. Como digo, el LED es de serie, el Matrix LED opcional. Las llantas también son de nuevo diseño y de hasta 20 pulgadas como esta que tengo justo delante, pero lo más característico de este modelo es que los bajos de la carrocería y también los pasos de rueda pueden estar pintados en otro color, aunque no es el caso de este Gris Daytona. Pero sin duda, el lado más característico de este modelo, como no podía ser de otra forma en un Sportback, es este Pilar C, que como veis, es muy original. Todo el techo cae hacia su parte trasera de forma muy clara y para que os hagáis una idea, según indican los diseñadores, estos pilotos están como dos centímetros más atrás que estarían en un Q5 normal, y eso que la longitud del vehículo es prácticamente la misma. Elementos más originales son este spoiler, por ejemplo, muy alargado, que descansa sobre una luneta trasera claramente tendida. En la parte inferior nos encontramos un difusor de aire muy robusto, también específico de este modelo, y encima del mismo, un listón en negro piano black que, por ejemplo, tiene continuidad aquí, en la parte superior, conectando estos dos nuevos dos grupos ópticos con tecnología OLED. ¿Y sabéis lo más curioso de esta tecnología? A medida que te acercas, la iluminación cambia para advertirte de que estás, en este caso, demasiado cerca del vehículo. En el puesto de conducción, la verdad es que encontramos pocas o ninguna diferencias respecto al Q5 normal, pero es verdad que previo a restyling, sí que han cambiado cosas y, la verdad, bastante importantes. Por ejemplo, me gustan y mucho estos volantes redondos, completamente como los de toda la vida, aunque estemos en una versión compact S-Line, como es el caso. Y de la misma forma, me encanta este módulo de climatización, totalmente independiente, que la verdad, no te invita a perderte en ninguna pantalla, tiene todos los controles físicos que necesitas para que, cuando vas al volante, escuches clic, ya sé que he bajado medio grado, clic, ya sé que lo he subido. Como digo, tienes todo para no perderte. Además, esta pantalla es de 10,1 pulgadas, se maneja con gran fluidez y, además, está en una posición un poco flotante, que lo que te invita es a que no desvíes demasiado la vista de la carretera. Además, se apoya muy bien en este Audi Virtual Cockpit, que ya conocíamos, que tiene 12,3 pulgadas y diferentes vistas. La parte que, a mi juicio, es más mejorable es esta consola central, que ahora que ha perdido el famoso MMI para manejar todo el sistema multimedia, quizá podía haber aprovechado un poquito mejor este espacio. Tenemos en su parte delantera un hueco útil en el que no caben los smartphones actuales. Tenemos también este pequeño compartimento que parece casi más un cenicero y, por suerte, tras el reposabrazos sí que encontramos un cargador para smartphone, aunque, como veis, la superficie no es totalmente antideslizante. En definitiva, no está mal, pero quizá podría ser un poquito más funcional. Toda esta dotación se puede complementar con numerosos elementos opcionales, aunque Audi pone a disposición varios packs para que la factura no se dispare en exceso. Es el caso de los Comfort, City y Tour. Los dos primeros con un coste que ronda los 2.200 euros y el tercero con un precio de 1.600 euros. Todos ellos iban incluidos en el Q5 Sportback que estás viendo y, por eso, contaba, por ejemplo, con una banqueta deslizable trasera que aumenta la capacidad del maletero hasta los 570 litros, la cámara de visión trasera, el asistente de aparcamiento autónomo, el control de velocidad crucero con AutoStar Stop, la alerta de cambio de carril involuntario o la frenada de emergencia en ciudad, por citar los más significativos. Bueno, pues el acceso, como podéis ver, a este modelo es realmente excelente. No se puede decir otra cosa. La disposición de los asientos es bastante alta y eso ayuda, sin duda, a que a la hora de entrar y salir del vehículo lo hagamos con mucha facilidad. Además, la apertura de las puertas es muy generosa. Es verdad que una vez dentro me hubiera gustado encontrarme un poquito más de distancia a la altura de las piernas. A ver, no es que se vaya mal. De hecho, yo con mi 1.80 acostumbro a conducir de una forma bastante retrasada, además, y, como veis, este asiento que está en mi posición de conducción me deja espacio de sobra para afrontar un viaje sin demasiadas dificultades. Pero bueno, por ejemplo, es una cota muy similar a la que podemos tener en un Q3 Sportback, para que os hagáis una idea. No sé, esperaba un poco más, aunque no puedo decir, de hecho, que sea una mala distancia. La anchura a la altura de los hombros también es bastante buena, como podéis ver, aunque estamos en el típico coche donde dos adultos irán mucho mejor que tres, porque esta plaza central no es tan ancha ni tan cómoda como estas laterales en las que yo, por ejemplo, estoy ahora mismo perfectamente acomodado. Lo mejor, como siempre, la altura. Fijaros que en esta unidad de prensa con el techo panorámico, que siempre resta unos centímetros, me deja aún así mucha distancia libre, ni siquiera rozo. Y en este mismo sentido, el nivel de comodidades que tenemos también es el acorde a un coche de su calidad y precio. Climatizador, toma de corriente de 12 voltios de bajo, aunque es verdad que hubiera estado mejor quizá unos USBs para cargar el teléfono móvil. En este caso también tenemos un reposabrazos con portavellas incluidas y una tapicería excelente, que mezcla microfibra y cuero y que la verdad es muy agradable al tacto. Si damos el salto, como os decía, a la plaza central, pues no hay sorpresas. El túnel es muy amplio y aquí ya sí que claramente pierdo altura. Pero la pregunta del millón es, ¿detrás de este gran y estiloso portón tendremos un maletero realmente práctico? Veámoslo. Para empezar, es cierto que tiene apertura automática de serie y que el plano de carga está, eso sí, bastante elevado. La boca sí que es muy generosa y como podéis ver, el volumen total no está mal. Son 510 litros, que suponen, eso sí, 40 menos que el Q5 normal y 30 menos también que su hermano menor, el Q3 Sportback, pero como veis, las formas son muy regulares. Es decir, si por ejemplo, ampliamos al volumen de carga total, algo que podemos hacer de forma muy sencilla con estas palanquitas, nos encontramos con 1.480 litros, que también es una medida generosa, por ejemplo, comparada con la de un Mercedes GLC Coupé. Pero claro, quizá en un Sportback esperábamos un punto más de espacio y funcionalidad. El conocido motor 2.0 TDI en su versión de 204 caballos cuenta de serie con el cambio S-Tronic de 7 marchas y la tracción total 4 Ultra y encaja a la perfección con un vehículo tan versátil como este. Se nota que este bloque entrega un par generoso de 400 Nm ya entre las 1.750 y hasta las 3.250 vueltas y mantiene consumos comedidos, de 7,5 litros a los 100 durante nuestra prueba. Además, se combina con un sistema MyLiBrid de 12 voltios que le ha valido la etiqueta eco de la DGT y algo más, pues nos ha dado la impresión de que este Q5 recupera energía en las frenadas y además esta le sirve para ir mucho más tiempo a vela cuando no necesitamos el empuje del motor y especialmente cuando elegimos su modo de uso más eficiente. Esto implica, según la marca, un ahorro próximo al medio litro cada 100 kilómetros. Para los más inconformistas, este Q5 llega también en dos variantes híbridas enchufables con motor de gasolina y potencias superiores de 300 y 367 caballos. Dentro de los TDI también están el 2.0 de 163 caballos, eso sí con tracción delantera, lo que supone la opción más básica de la gama. En el extremo opuesto, el 3.0 de 340 caballos y red de 48 voltios, es decir, el SQ5, es la más elevada. Y en medio queda un gasolina, un 2.0 TFSI de 265 caballos, que eso sí, mantiene la hibridación ligera a 12 voltios. En carretera, el nuevo Q5 Sportback sorprende, sobre todo por dos factores. El primero es la gran insonorización que logra ofrecer en este habitáculo. Yo creo que favorecido un poco por esta figura coupé, que la verdad hace que sea un poquito más aerodinámico que el modelo normal. Es verdad que a la altura de los retrovisores se sigue colando algún ruido aerodinámico que no nos acaba de, digamos, de satisfacer, pero en líneas generales es un... es una atmósfera de silencio la que se respira aquí, incluso en esta versión que, como sabéis, es turbodiesel, aunque eso sí, con hibridación ligera. En cualquier caso, a esta buena insonorización se le suma sobre todo una suspensión, que en este caso es de serie, a diferencia de los Q5 anteriores que había probado, que tenía suspensión neumática, un extra realmente costoso en Audi. Aquí lo que han conseguido los ingenieros alemanes es una buena puesta a punto, de modo que incluso en curvas rápidas, en curvas lentas y conduciendo también en pistas de tierra, algo que he podido hacer brevemente, da la sensación de que logra filtrar muy bien todas las irregularidades del terreno, pero es que además sujeta también con firmeza la carrocería cuando las curvas son bastante cerradas. En definitiva, si a esto le añadimos una dirección dinámica que ya habíamos probado y que es realmente precisa, lo que tenemos es un coche que proporciona una gran confianza al volante. No solo es cómodo, también es muy preciso y eso sin duda habla a las claras de un coche muy polivalente. Audi asegura que se venderán en España en torno a un 43% de Sportback y un 20% de híbridos enchufables en esta nueva gama Q5, cuyos precios revelan un Sportback unos 3.000 euros más costoso de media que el modelo original. Esos precios, por cierto, arrancan en los 55.810 euros, así que tenlo en cuenta porque son casi 12.000 euros más que un Q3 Sportback, que por cierto tiene un estilo realmente parecido, es solo 19 centímetros más corto y, lo creas o no, tiene un maletero más grande. Así que tú decides.